¡A la verga chiquitito! ¡A la verga chiquitito! ¿Y eso no es mero? Si, si, si... ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Mirame! ¡Que la coña se regrese, mirame! ¡No vale, marico! ¡Le tenés que pegar! ¡Elimínalo! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Está bien, no es palmar! ¡Palmar, palmar, palmar! ¡Pu, pu, 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 pantalla! ¡Pu, pu! ¡Pu, pu! ¡Pila, que me quiere agarrar! ¡Pila! ¡VERGA! ¡ util, maldito! ¿Sabrá el martes en que ¿pa' estás ahí? ¡No! Dale, cuaylar, unipascata, vamos haciendo tiempo, marisco. Ya voy, 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 voy. ¡Pila, que te quiere enganchar! Pila, que te quiere enganchar! ¡Pila, que me quiere enganchar! ¡Pla, palmar vos, que puedes ver! A que lo agarre, a que lo agarre voy A que lo agarre voy, a que lo agarre voy, a que lo agarre voy ¡Movete pa' los lados! ¡Movete, mardito! ¡Venite, Bow! Ahí está, él salió. Me fui pa' el coño, chico. ¡Ahhh, mira, 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 mira! Oye, termina la verga, no. Él prefiere... Bueno, Marico, mientras que Rwando está jugando contigo. Voy a ver TikTok. ¡Ja, ja, ve ese mardito, joder! No, ponete, Marico, está casi que se suelta. ¡Ahhh! ¡Marico, le falta dos milímetros! ¡Marico, cómo va a fallar esa verga cuyo largo! ¡Mira esa mierda, Marico! ¡La curación te pegue! ¡No, joder, Marico! ¡Va a estar la curación falla! ¡No, esa mierda, muy parcoño, Marico! Nada, nada, nada. Que juego pelado a este mal pa' los muchachos. Me metí por ahí ahí y no había nada. ¡Marico, pero no puede ser! Tengo el cuello largo. ¡Yo le tiro la chide! ¡Yo le tiro la chide! ¡Yo le tiro la chide! ¡Eh, eh, eh! ¡Besame! ¡Está bien! ¡Pero que ahí por eso no se... no se paró, Marico! ¡Ay, se pasó el árbitro! ¡A ver, algo! ¡Uuu! ¡Ehh por paz, Madre! ¡Uuu! ¡Qué huele! ¡Abrí, Adol! ¡Terminado de abrir! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡A la verga! ¡Ey, Mardito! ¿Te sumas fácil que el coño me vas a dejar botado? ¡Yo me fui! ¡Ay, chico, Mardito! ¡Ah! ¡Que matan para el marido, Madre! ¡No, no, no, Madre! ¡Eso está pasado, Madre! ¡Yeeeh! ¡Era por perder! ¡Se cae, Madre! ¡Se va a llevar a ese! ¡Ahí, el gancho! ¡Se acaba de armar el gancho que me llega! ¡A la cagó! ¡Veníte, veníte, veníte! ¡Mira, para el mar está arrastrando, Madre! ¡Dale! ¡Mardito! ¡Ahí, está pasado, está pasado, Madre! ¡Está pasado, Madre, hijo! ¡Está pasado, Madre, hijo! ¡Mardito! ¡Va a llegar a mamar! ¡A poco...! ¡Marco, váyanse, de ahí va! ¡Ai, рублей! ¡Ay, marcito! ¡Este... ¡Os muevo desde puta! ¡Maldito de verdades, marazo! ¡Marco, ahí me volvía a matar! Vuelve para atrás, voltea a la cámara y se termina subiendo. ¡Ahí viene el arma! ¡Ahí te cogeres! ¡Te peló, mira! ¡Marico, si te lo pones atrás lo matas ahí! ¡Te va a saltar, te va a saltar! ¡Te va a saltar, te va a saltar! ¡Dale saber, dale saber! ¡Hala que te va a dejar! ¡Te va a dejar que se escape! ¡Te va a dejar que se escape, chico! Nah, ya se va, lo vas coñetando. No, no, ya no puedes, pues es que el muñequito del chiquito... lo que hace... ¡Marico, como de tres meses seguidas! ¡Marico, porque estabas hablando y las dos veces que... ¡Pol Marpilla, pol Marpilla! ¿Qué? ¿Cómo te damos? ¡Está bugeado! ¡Está bugeando! ¡Dale, Marico! ¿Por qué no te...? ¿Marico se levantó? ¡No, anda a cagar, marico! ¡Anda a cagar, marico! ¡No puede ser que no! ¡No puede ser que llegue tan rápido y tan sigiloso, marico! ¡Ay, culgame, marico! ¡Estoy fatidiado! Marcion, decime que lo terminas ahí. ¿Cuál que está haciendo el motor? ¡Soltame el mocho, soltame el mocho, que te va a dar! ¡Soltame el mocho, que te va a dar! ¡Soltame el mocho, que te va a dar! ¡No, marico! ¡No, marico! ¡No, marico! ¿Qué hiciste? ¿Para qué te va a fallar? ¡Jesen, jesen, jesen, jesen! ¿Cómo se llama, maridito? No, chue... ¿Dónde estás, rato? ¿Qué entieras? ¿Me mataste con Valek? ¡Te moriste! No... ¡No! ¡Ah, me agarró! ¡No, no, 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 no! ¡Ese maldito! ¡NOOOOOO! ¡TURAAAA! ¡NOOOOOO! ¡TICHO MIO, ¿De cómo sale ese maldito? Marico, te estoy diciendo por ahí... Los cura, los cura, los que hicieron, ¿quién sea? Dios mío, no te preocupes. ¡Curre, curre, curre, curre! Mira, Marito, esta jugada de espalda. Este es el vayas. ¡Cúralo! ¡Cúralo! ¡No, marico! No, se autocuro este merdito. ¡Atención otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encerré! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ok, ok. Vamos a hacerlo. Decirle que no, decirle que no. No lo veo, compadre. Para armar, mírame, para armar. Mira el armario que tenés ahí. ¿Cuál armario? ¡Marito, te habéis escondido en un armario, mocho! ¡Mardito mocho! Papi, me cague, ya va. Marisco, terminé un motor que necesito salir de esta verga. ¿El Michael Nille también hace eso? No, marico, eso es un hombre de locura. Está demasiado roto. Marico, ¿dónde salió? No. No, marico. Sí, osea, tenés que tener la full, marico. Me lo tope. A ver... Lo tope. ¡Ah, compadre, va por vos! Marico, ¿qué tal? ¡Ayúdame! nada más siento un frito en el cuello no lo vas a tirar que yo lo tiro marito cuello largo y fue la gran puta marico que perro huevón y eso que le dije no lo vas a tirar y me tiró el padre en la jeta marico es un espía el marito un espía marico no que hablas yo tenía no va a tirar el empate porque voy atrás tuyo yo lo tiro y lo tiró viene chiquito viene chiquito maravilla se me monta a mi marido dale que meto el pecho por ti me ha envasado que hace donde va cuando dale robaldo dale robaldo dale me pega a mi corre me fue b marico llega muy rápido No sé cómo fue parado otra parte y vino para esta tan rápido. ¡Vile! 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 ¡Fuu! ¡Marigo, taqueame! ¡Taqueame! ¡Taqueame! Sigue, sigue. Sigue derecho. Sigue derecho para la izquierda. ¿Para la izquierda? Ajá. ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Palmado! ¡Eje de sentaquea! ¡Eje de sentaquea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito chúpala! ¡Chúpala! ¡No! ¡Palmado! Marisco, si fuera un poquito más alto, me dan la jeta, ¿verdad? ¡Ay! 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 No me quiere, está por aquí, creo que me está buscando. Ey, si lo ven entrando a la verga, a la casa no avisan. ¡A la verga! ¡Mierda! ¡Mardición ese! Yo no sabía que estaba ahí Marisco, pero te digo que iba para allá. ¡Marisco! A los dos. Claro porque le mando con el canal a vos, Marisco. ¡Mardición! Parece que le hace más punto abrir el cofre que tienes al lado. Se está mirando, andate, andate, andate Esperen si te da chance de abrirlo Es claro Andate No chico, no No chico, eso lo acabo de decir Puta Confía en tu corazón ¿Cómo es confía en mi corazón, maldito? ¿Es donde empezamos? Sí, 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 creo ¡Ese, vení! Te garantizo la vida, ese, vení La entrada de Estados Unidos, vení ¡Ese! 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 ¡Marchión, corre! ¡Deja el paseo a mí! ¡Ese, corre! Vale, voy a abrir los casilleros, mira esa verga O me sale el carapeno o le tiro los casilleros ¡Eeeh, carapene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La verga! Se lo iba a abrir, marico Va a quedar loco si me levanto, marico Mucho, mira esto ¡Se va a levantar, marico, ¿verdad? ¡Uh, tú, 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 tú! ¡Uh, tú, 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 tú! ¡Uh, tú, 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 tú! ¡Mucho viene! ¡Mucho! ¡Pillate esto, Mucho! ¡Ah, a verga! ¡Se va a caer, mierda! ¡Se cae! ¡Eeeeeeee! Vete, vete, por más, yo lo voy a joder aquí en esta... Yo lo voy a joder aquí ¡Estoy causando un asesino que no... No, 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 está aquí abajo, vení, está aquí abajo Ese asesino no es para jugar No, con golpes, sino para tomar un asesino ¡No se cayó, marico! ¡De verdad que yo sé que esto solo... ¡No me han dicho, pero abre la puerta, ¡hijo de puta! Mardición Mardición Vamos a curar, vamos a curar Vamos a curar, vamos a curar, vamos a curar rapito Corre, corre, corre Vamos a curar de ahí Corre, corre, corre Pin, a la vez que tú pegó chicos A la vez Verga Verga Ahora sí corre el mío Pin, virga Mucho, curate mocho Jajajaj Estoy a tocar, ahora sí Corre mocho Porre mocho Uy no me lo mangan Le éxito el aire en el mocho Le éxito el aire en el mocho Ah bueno, déjalo, dale porque se pare donde No va a presonar Entra una puerta, uno que va a abrir una puerta Ahí va la virga Ese es el gacho, ese es el gacho, ese es el gacho, se activa el gacho, pero no se pone rojo. Claro, el puede ver a todo el mundo. El puede ver a todo el mundo. Ya lo vi. ¿Está por el motor? No, no. ¿Está con ustedes o qué? No, voy a poner otra vez. Hay que hacer este motor aquí. ¡Aquí está Dani! No me curaste, marico, no me terminaste de curar. No, es que ya vení. Te juro. Cúrame, 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 cúrame. ¡Maldición! No lo vi. Ya va aquí, Dani. No jodas. Este chico. ¿Te gustó esa bella? ¿Cómo lo chupó? Claro, se lo chupó del... del... Para el mar, si se mueve este motor. Sí, este es uno de los más importantes, marico. Chica este... Se mandó una trampoleta. Uy, viniendo para acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ah! Hace el motor, hace el motor, hace el motor, hace el motor. ¿Es ese que se siente soldado ahí? No. Ahí está lejos, marico. Ya lo parque ya. ¡Ah! 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 ¡No, huaputa! ¡Ah! 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 ¡No puede ser! Y lo ha rechopeta por aquí, el merdito. No, pero... No, marico. Esa misma trampa otra vez. ¡Ah! ¡Qué huevo pelado! ¡Dios mío! ¡Y de paso así de ser! ¡Ah! 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 ¡Ves esa verga! Me puso una trampadora aquí, marico. ¿Qué es la DJ? ¡Ah! ¡Ah! Es que esa trampadora estaba ahí. Hay un motor aquí, uno cerca del otro. ¿Ese es por donde está de pello ahora? De arriba. Marico, me... Acabo de tirarme por la ventana. Ya. Estaba tirando la vuelta otra vez. Ok. No joder, voy a hacer aquel. El de... ¡Se cayó! ¡Se cayó! Yo sabía, marico, que se iba a caer. Yo lo hice. ¿Y está abajo? ¿Y está abajo? ¡Está abajo no es Edwin! ¡Mardito palmar, cabezé, machete! Yo juro que escuché el mardito casillero ahí arriba, a lado tuyo, marico. Sí, hombre. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! 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 ¡No viste lo que hizo, marico! ¡No viste lo que hizo, marico! ¡No! ¡No! ¡No!